Bueno, buenos días, Patri. Y buenos días a toda la gente que nos está mirando en tu canal, agradecida nuevamente de estar en tu espacio. La propuesta de este trabajo es trabajar nuevamente la acromía, como lo hicimos anteriormente en un retrato de Guisaya. En este caso vamos a trabajar con materiales secos, que serían el carbón y el lápiz de quiza blanco. Vamos a trabajar sobre una imagen sumamente conocida, como es la piedad de Miguel Ángel. Vamos a trabajar mucho el valor, estos contrastes de luces y de sombras que los vamos a trabajar a través del pasaje de valor con estos materiales secos. Y por ahí yo lo que le agregué a esta imagen, para darle un poco más de carga a emocionales, dibujé una pequeña lágrima que me pareció algo interesante agregarle. ¿Cómo? Un pequeño detalle que no está dentro de la escultura, porque en sí la escultura en general es muy emotiva, pero como la idea era trabajar solamente en el rostro, me pareció interesante agregar ese detalle. Así que, bueno, vamos a trabajar en este ejercicio de valor, de dibujo, y bueno, espero que todos les gusten y lo puedan realizar. Bueno, continuando con nuestro ejercicio de dibujo, bueno, como verán acá yo ya tengo bocetado o transferido nuestro diseño. Bueno, ustedes pueden observar que la superficie es gris. Esta superficie es una imprimación que yo preparé con acrílico, como ustedes pueden ver. Acá yo utilicé un gris neutro, también pueden utilizar un gris cemento. Es una base acrílica a la que yo le agregué una o dos partes de tiza en polvo. Esto va a generar que cuando nosotros la coloquemos con rodillos, ¿sí? Tratemos de que sea rodillo y no pincel, porque justamente lo que no queremos es que se genere en beta con el pincel. Entonces la vamos a aplicar en la superficie donde vayamos a trabajar con rodillo. Esta imprimación sirve tanto como para cartón, en este caso yo preparé el soporte en cartón, como en fibro fácil, como es la obra original que yo dibujé. Pero tengan en cuenta de preparar esta imprimación que justamente les va a servir para trabajarla en distintas superficies. La idea es que nosotros al trabajar con tiza necesitamos mordiente y por ende la tiza en polvo junto con el acrílico le va a dar la textura o la porosidad necesaria para que se pueda sostener el material. Bien, los materiales con los que vamos a trabajar son, yo lo voy a dar un poquito para que lo vayamos probando, vamos a trabajar con lápiz carbón, con una carbonilla gruesa o con una tiza negra también puede ser, con un lápiz blanco de tiza, el que ustedes consigan y con una barra de tiza blanca. Porque vamos a combinar estos materiales porque para trabajar grandes superficies vamos a trabajar con la tiza y para trabajar detalles y cosas pequeñas lo vamos a hacer con los lápiz. También vamos a trabajar con, para limpiar o borrar con una goma de pan que justamente lo que hace la goma de pan es borrar por adherencia, entonces va a permitir que nosotros podamos levantar cuando necesitemos hacerlo. También vamos a tener a mano lijas, ¿sí? Esto va a permitir que nosotros cuando tengamos que hacer detalles podamos pulir la punta de nuestro lápiz de tiza para que no nos quede una punta roma como esta y tengamos un filo suficiente para generar los detalles. Puter, porque esto justamente nos va a ayudar a que nosotros podamos sacar punta, ¿sí? en nuestros lápices de tiza o nuestros lápices de carbón, ¿sí? Bueno, esos serían los materiales con los que vamos a trabajar este ejercicio. Yo lo que voy a hacer ahora es elevar un poquito porque al estar sobre la mesa, lo que nosotros necesitamos es que nuestro soporte esté inclinado, ¿sí? Trabajamos en caballete mucho mejor. Yo pongo una cuestión de que para que ustedes visualicen bien el trabajo, esto va a ir sobre la mesa. Porque la idea es que la tiza decante, ¿sí? Vaya cayendo y se nos queda acá, tenemos que ir soplando y por ahí es muy probable que manche. Entonces, de esta manera vamos a permitir que el material decante. Así que yo voy a poner un soporte como para elevar un poco la imagen y el soporte pueda trabajar lo más común. Bien, este trabajo entonces vamos a arrancar desde las luces pasando por la media tinta y finalmente vamos a agregar las sombras más ocuras que la zona de saturación. Entonces, vamos a arrancar con nuestra tiza blanca, ¿sí? Y vamos a arrancar desde arriba hacia abajo porque de esa manera vamos a permitir que decante todo el material. Y yo voy a arrancar desde la parte de arriba que es donde está el manto. Y vamos a empezar a, podemos partir desde las luces más altas, que es una zona de pliegue que es muy, muy, muy iluminado. Y después con una presión mucho más suave, podemos ir haciendo como pequeños círculos. Esto va a permitir que nosotros vayamos cubriendo. Fíjense que el soporte está muy, muy poroso. Esto es bueno porque nos va a permitir que la tiza se adhiera lo que más pueda. Vamos a ir reservando las zonas donde hay saturación de negro, es decir, las sombras más oscuras no las vamos a tocar porque si lo hacemos es muy probable que corramos riesgo de que después, cuando querramos saturar el negro, se nos agrice. Y esas zonas deben estar lo más oscuras posible para generar esa idea de contraste. Y vamos a ir pintando. Lo voy a hacer un poquito acá encima de los pliegues para que lo vayan visualizando. Voy a venir un poco sobre la zona de la frente, donde está esta luz tan extensa. Fíjense que yo ahora en este momento no estoy procurando resolver ningún detalle ni nada. Esto es muy similar a lo que hicimos en la ensaya, donde armamos nuestro mapa de valor. Poniendo las luces más altas. Rápidamente. Voy a acentuar esta zona de la ceja, que es muy iluminada también. Voy a bajar un poquito acá. Acá voy a hacer menos presión porque sé que hay que incorporar el negro para generar un gris, así que voy a tratar de no poner demasiado blanco para que después cuando mezcle me resulte mucho más sencillo. Voy a venir a esta zona de acá, donde hay un golpe de luz muy interesante. Fíjense cómo se agarra. Si nosotros hacemos bien esta mezcla de tiza, polvo con clínico, se sostiene sobre cualquier superficie. Si yo, con la tiza sí o sí necesitamos una superficie porosa para que se viera, se sostenga. Entonces, esta mezcla va a permitir que nosotros podamos generar esa superficie porosa que nos va a ayudar a sostener toda la tiza. Voy a seguir bajando rápidamente. Fíjense cómo se va subiendo. Voy a subir un poquito. Voy saturando estas zonas de luz. Voy a venir sobre la zona de la nariz. ¿Por qué elegí el color gris para la base y no elegí blanco? Justamente por eso, porque necesitamos trabajar la luz y la sombra. Si hubiera sido blanca, solamente hubiéramos trabajado con negro, nada más. La idea es que podamos trabajar, modelar las luces y las sombras. Voy a venir sobre este costado. Voy a bajar un buen suavecito, porque después cuando yo empiece a esfumar, que es lo que vamos a hacer ahora, a continuación, van a notar cómo se va subiendo. ¿Cómo se van viniendo estos pasajes? Es muy similar a lo que hicimos en la grisalla, porque justamente la idea es armar el mapa, las zonas de luz muy alta, de luces medias, y reservar justamente las de sombra, porque son las que nosotros vamos a tener que saturar con negro. Voy a poner acá los labios, que voy a acentuar en la verdilla, en la luz. Esta zona no la voy a tocar prácticamente porque justamente hay una sombra muy, muy oscura, así que la voy a reservar. En este costado, voy a acentuar la luz. Es muy alta porque hay un pliegue muy, muy luminoso. Las piezas ustedes las pueden usar que tanto. Bien, ya tenemos cubierta la mayor parte de nuestro trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a fundir, ¿sí? Vamos a agarrar un dedo y vamos a empezar muy suavemente a fundir. Esto va a hacer que el material se termine de adherir. Vamos a ir haciendo como pequeños círculos. Esto va a hacer que se introduzca bien la tiza en la zona de los foros. Voy a bajar un poquito para que vayas abriendo. Fíjense que el blanco, que parece tan intenso, va tardiéndose. La intensidad va bajando un poquito porque justamente se va mezclando. Se va introduciendo en el foro, digamos, del cartón, de la superficie, de la exprimación y va a tardar un poco el barrojo. O sea, va a bajar un poquito el tono. Esto no hay problema porque después nosotros volvemos a acentuar las zonas de mayor luz. ¿Sí? La idea es que nosotros estamos resolviendo una imagen como referencia a una escritura. Así que la escritura a veces es mármol, no es blanco, no es marcado. Por ahí depende de qué tipo de mármol va a tener tonalidades un poco más salvisadas. Otro tonalidades más cálidas. Bueno, vamos a ir integrando esta zona. Vamos bajando. Quiero tardar lo más rápido posible. Sienten cómo se va fundiendo y se va introduciendo en los foros de la superficie. Cuanto más magro esté, más material se va a adherir. Eso es bueno porque no vamos a desperdiciar, ¿no? La tiza no va a decantar tanto, entonces se va a adherir bastante. Vamos a ver la zona de la nariz. Estas zonas que nosotros no pintamos con la tiza van a ser como de media sombra. Vamos bajando. Fíjense que sin introducir el negro yo ya estoy visualizando ese contraste de luces y de zonas con medias tintas y sombras más oscuras. Eso nos ayuda muchísimo a resolver el volumen del dibujo. Vamos a tratar de que nuestro mapa esté correcto. De esa manera vamos a ir mucho más seguros con el trabajo de la sombra. Por ahí tal vez en estos materiales es como que hay que tener un poquito más de cuidado porque el negro es muy, muy difícil muchísimo y es muy probable que nos lo mantenga. Entonces lo ideal es que nosotros tengamos claro cuáles son las zonas de sombra y de media tinta que vamos a trabajar. Bien. Voy a volver entonces con la tiza. Puedo saturar nuevamente si yo quiero iluminar alguna zona mucho más. Van a notar que tal vez en la segunda capa, como ya nosotros cerramos un poquito el foro, no se va a adherir del todo, sino que va a tener una adherencia un poco menos. Vamos. 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 Este es un ejercicio muy interesante también de trabajar porque nos ayuda a entender cómo, a través de este contraste de luces tan altas, tonos medios y sombras muy saturadas, muy oscuras, generan estos volúmenes, estos perros. Vamos a ver que nos lleves esta ilusión de que este objeto esté ilusionado. Está siempre en circulito, eso va a hacer que se meta bien, bien, bien la tiza en el foro de la superficie. Bien. Una vez que nosotros tenemos resuelto este mapa, vamos a empezar a trabajar con el negro, ¿sí? Vamos nuevamente a partir desde esta zona de arriba. Y vamos a ver con el lápiz, ¿sí? El lápiz de carbón. Y vamos a empezar a definir estas zonas de sombra. Al introducir en negro los contrastes del valor van a empezar a verse mucho más marcados, se van a pronunciar mucho más porque tenemos dos foros acá opuestos. Entonces, vamos a ver cómo van a empezar acá. Acá podemos ir marcando la línea de dibujo para definir un poquito más las zonas oscuras. El manto. Acá, por ejemplo, en esta zona que es como si fuera un paño que hay debajo de la cabeza del manto, que es muy, muy oscuro. También lo vamos a marcar, lo podemos pintar también. Yo voy haciendo como si fueran pequeños círculos, esto va cubriendo muchísimo la zona que yo quiero saturar. Siempre vamos a ir soplando para que no quede exceso de material porque eso va a tender a ensuciar nuestro dibujo. Entonces, vamos siempre soplando un poquito para que vaya saliendo un poco ese exceso de material. Vamos a ir con este paño. Acá tenemos una sombra muy saturada, muy marcada, que es el pliegue de un paño que baja un poquito sobre la cabeza. Y acá me voy a meter un poquito con el negro, muy suavemente porque necesito armar un gris. Entonces, voy a venir muy sutilmente como para ir armando. Acá también un poquitín. Acá tenemos la zona de luz muy acentuada. Acá voy a venir con... En esta zona que es mucho más grande voy a utilizar esta barra de tiza, ¿sí? Esta es de Faber-Castell, es muy saturada. La intensidad que tiene esta barra del negro es sumamente intensa. Así que nos va a ayudar a que esto quede bien, bien, bien oscuro, que es lo que nosotros necesitamos. Ahí vamos. Voy a saturar mucho más acá. Voy a venir sin miedo en esta zona porque yo sé que es oscura, así que voy a marcarla bien. Bien, esta zona de acá también es muy bastante y tiene una sombra muy saturada que hace que se pegue un poquito a la zona de las cejas. Bien, vamos. Ahí está. Vamos a venir acá. Piense la saturación que tiene esta barra de tiza en un momento oscura. Acá voy a venir con menos presión porque hay zonas de pliegue y párpado que si bien proyecta una sombra pero no están tan oscuras, así que vamos a tener cuidado ahí. Acá sí vamos a quitar la parte interna, porque como que no tiene cerrada definitivamente los ojos. Ella está observando hacia abajo, entonces tiene como entreabiertos los ojos. Vamos a seguir bajando un poquito. Apenas acá suave porque está normal un gris. En esta zona sí vamos a saturar y a contrastar bastante. Tenemos una sombra proyectada de la nariz. Siempre vamos sofrando para que salga el exceso de material y no se nos amontone. Vamos a venir ahora, voy a subir un poquito a la zona del pómulo, sí, esta zona que está muy 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 saturada, muy oscura. Si ustedes armaron bien la inclinación, se les va a derivar bastante el material. Sobre esta, esta inclinación la pueden utilizar en cualquier superficie, si quieren trabajar en cartón, si quieren trabajar en fibrofácil, en cartulina americana, simplemente en cinta, como para que, si ustedes quieren más rústico la terminación, lo dejan. Una vez que ya secó y retiran la cinta y le queda como este pequeño marco que pueden percibir acá. Si no, directamente lo dejan así. Bueno, voy a saturar bien esta zona, para ya ir resolviendo un poquito esta zona del rostro. Todo lo que es zonas pequeñas, recuerden de trabajarlo con el lápiz de tiza, o si quieren pueden utilizar la misma barra, pero la lijan un poquito para que tenga una buena punta y puedan trabajar con más precisión. Bien, ya tengo la mitad del rostro, lo que voy a hacer ahora es un poco empezar a fundir, como decimos con el blanco, como para que ya empecemos a definir esta zona del rostro. Una vez que ya tenemos este mapa con las zonas oscuras, fíjense, yo tengo acá parte del baño, parte del rostro, lo que voy a empezar a hacer es lo que hice anteriormente con el blanco. Si, recordemos que si utilizamos un dedo para el blanco, tenemos que utilizar otro para el negro, porque si no se nos va a grisar. Entonces, vamos a trabajar de esta manera, vamos a arrancar desde las sombras, para que se adhieran bien, las vamos a ir notando bien, 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 para que se vayan adhiriendo. Y vamos a venir muy sutilmente a la zona de gris, digamos, donde tenemos el blanco. Fíjense que con este pequeño ejercicio, esta unión, digamos, explotado, como se visualiza este pasaje sutil y ya empezamos a percibir esta idea de mármol, que esta imagen tiene una textura, una textura pulida propia de una escultura. Acá vamos a venir, si tenemos blanco y no queremos ensuciarlo demasiado, recuerden venir con el dedo que hay que trabajar en el blanco. Igual si algunas zonas de luz se me pierden, como por ejemplo, si yo vengo y me olvido que ahí tengo una luz muy alta y se me pierde, lo que voy a hacer después es venir con el lápiz y acentuar esa luz. Bien, vamos a seguir bajando, esta zona donde tenemos la zona de baño, acá teníamos una sombra. Fíjense como todo se va fundiendo muy sutilmente. Vamos a venir con esta sombra muy saturada, vamos a meter un poquito en la sombra de la frente. Vamos a ir acá. Vamos a venir con esta zona muy oscura también. Fíjense que a medida que yo voy pasando el dedo se va perdiendo la porosidad de la superficie porque se va dividiendo el material. Vamos a bajar acá en esta zona para unir la zona de la nariz. Vamos a empezar a modelar la zona del párpado. Vamos con el párpado. Vamos con el párpado. Vamos con el párpado desde las sombras. Muy oscura. Ahí. Vamos a subir también. Fíjense que en el momento que yo toco blanco automáticamente se grisa, se grisa, se grisa. Vamos a esta zona de la nariz que está muy marcada, esta sombra. Fíjense entonces, voy a subir un poquito para que vean la textura, como va quedando, esto es una primera base, después se acentúan mucho más las luces, se van definiendo las sombras con el detalle del lápiz. Pero la idea básicamente es esta. Ahora vamos a trabajar un poquito más y vamos a definir un poco la lágrima. Bueno, continuando con nuestro trabajo, acá voy a mostrar un poquito un avance que hice, por ahí detallando algunas cuestiones que tienen que ver con el borde, algunos detalles de líneas que se hacen con el lápiz, como para ir bordeando y definiendo algunas formas que son por ahí mucho más pulidas. Lo que hice fue ir saturando un poco más las zonas oscuras, fundir, generar ese pasaje sutil de valor entre la zona más luminosa y la zona más oscura. Así que, ahí trabajé un poquito la parte de arriba del paño, acentuando un poco más la luz, marcando un poco más el tema de los pies. Y, para finalizar, voy a plantear un poquito el tema de la lágrima, que es algo que yo le agregué, porque no está en la escritura, obviamente no está representada, así que vamos a agregar entonces ese detallito. Cuando nosotros trabajamos tiza, en este caso, como yo estoy sobre una mesa y tengo brevemente inclinado, voy a trabajar un detalle importante, voy a colocar un papel, una hoja, lo que tengamos, para que cuando nosotros apoyemos nuestra mano, no se nos adhiera el material, ¿sí? y manchemos. Entonces, de esta manera vamos a mantener nuestro trabajo limpio. También, otro detalle es, cuando nosotros finalicemos una capa del trabajo, lo ideal es que nosotros lo podamos fijar. Yo, en este caso, trabajo, por ahí puedo trabajar con una lata fijativa, o en este caso yo usé un fijador de cabello, ustedes pueden utilizar el que consigan. El extra fuerte, por ahí es un poco mejor, porque tiene mucho más lata. Simplemente lo rocean muy suavemente, como para que una capa, o la primera o segunda capa, se adhiera. Y después, en la última, cuando nosotros acentuamos las luces y pequeños detalles con el blanco, esa última capa yo, en mi caso, no la fijo, porque el fijador que tiende es como apelmazar el material, es como que le baja la intensidad del blanco. Entonces, esos detallitos por ahí, que son lo último, no lo fijamos. Bien, entonces vamos a venir con nuestro lápiz, ¿sí? Yo, en este caso, les saqué una punta muy, muy finita, porque voy a trabajar sobre detalles, tanto al negro como al blanco, ¿sí? Si ustedes lo ven, lo voy a levantar para que lo vean. Fíjense que la punta es muy, 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 está muy pulida, eso lo trabajé con, digamos, la lija, ¿sí? Así que necesitamos tener una punta así para que podamos trabajar bien el tema del detalle. Bien, yo voy a partir entonces con la lágrima. Lo que voy a hacer es generar como una sombra, ¿sí? Una sombra que nos define un poco el trayecto de esta lágrima, ¿sí? Nunca hagan algo derecho, fíjense que el rostro de María está inclinado levemente, entonces, obviamente, la lágrima va a seguir esa misma dirección. Entonces, yo simplemente lo que voy a hacer es marcar un poquito acá como el fondo donde va deslizándose la lágrima y produce como ese pequeño reflejo, ¿sí? Yo apenas lo voy a hacer con el lápiz muy sutil, lo voy a fumar un poquito porque es un trabajo muy delicado, así que no es que vamos a hacer una línea para definirlo. Vamos a dibujar o vamos a marcar el naciente, es decir, donde surge, donde nace la lágrima y como esta zona tiene mucha luz, no vamos a marcar la línea, lo vamos a dejar y simplemente vamos a definir al final, cuando la lágrima ya va cayendo y va doblando, digamos, o doblando o siguiendo el trayecto del fondo, ¿sí? Ahí es muy finito. Vamos a dibujar como una especie de pequeña gota, ¿sí? Lo que vamos a hacer es generar unos pequeños espejos, vamos a proyectar una sombra, yo voy a marcar ahora un poquito más acá debajo, voy a fumar con el dedo como para que nos dé esa idea de que se está proyectando una sombra, con el volumen del animal, ahí, y voy a venir con el blanco y voy a marcar un poquito acá en la zona de la humedad del ojo, por donde sale el animal, ¿sí? Voy a marcar también acá un poquito de textura, de, digamos, en reflejo de la humedad, de la lágrima. Voy a bajar, puedo marcar un poquito con blanco como el trayecto de la humedad, digamos, de la lágrima, y cuando llego acá abajo, acá sí, voy a pintar un poquito más, voy a acentuar un poco más esta zona, voy a fumar, y voy a generar una luz muy intensa acá, con la punta del lápiz, como para que me defina estos reflejitos. Voy a volver a marcar un poquito más acá la lágrima. Y voy a hacer otro, con una pequeña lucecita de rebote acá abajo, que es justamente lo que sucede con una gota que recibe la revista y se genera con un pequeño reflejo acá. Es muy pequeño, así que por ahí capaz que no se va a percibir del todo, pero voy a dejar de que se vea lo que más puede, ¿no? Voy a exagerar un poquito más. Acá voy a proyectar la zona, que me estira un poquito. Vamos a centrar la luz nuevamente, porque el tanto que pasamos, se sale el material y ya viene. Así. Vamos a hacer un poquito más acá. Yo voy a levantarme, que es el efecto de dimensión que genera cuando nosotros difumamos. Sí, voy a levantar un poquito para que la visualicé. Sí. Muy pequeña, muy sutil. La idea es que contraste un poco con todo este diseño del mármol y le dé un poco más de humanidad, por así decirlo, en este pequeño detalle. Bueno, espero que les haya gustado, que lo puedan realizar. Es un trabajo muy lindo, se trabaja con pocos materiales, simplemente ten en cuenta la superficie, que puedan lograr la textura que necesitan para dividir la tiza. Bueno, les mando un beso grande a todos y nos vemos en la próxima.